El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presenta Nicaragua Empresaria El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Nicaragua Empresaria, Desarrollo Económico, Responsabilidad Social Empresarial, Democracia. Nicaragua Empresaria, Iniciamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Tendremos un programa muy interesante. Hablaremos de la industria minera de Nicaragua y cómo ellos están contribuyendo a cambiarle la cara al país y qué es lo que están haciendo exportando tanto oro que le está dando tanta fama a Nicaragua a nivel mundial. Además, nuestras gustadas y acostumbradas secciones. A continuación, el acostumbrado posicionamiento editorial de COSEP. Nicaragua Empresaria, Iniciamos. Nicaragua Empresaria, Iniciamos. Gracias por acompañarnos. Más allá de las amenazas de chantajes, los discursos con posiciones ideológicas obsoletas, las descalificaciones y la desinformación que fueron las banderas de la mayoría de las organizaciones sindicales, salvo el caso de la CST en la reciente negociación salarial, no hubo argumentos económicos y técnicos que fueran presentados por estas organizaciones que rebatieran nuestra preocupación por la afectación del empleo formal y la pérdida de competitividad. Lo que sí hubo es la repetición de una vieja venta mediática que cada vez es menos creíble por no tener sustento de que las empresas no queremos darle respuesta a las demandas de los trabajadores. Y la pregunta es, si en realidad el sector empresarial formal ha dado o no respuesta a la demanda de nuestros trabajadores, ¿cuál ha sido el actuar del sector empresarial formal en relación a sus trabajadores? ¿Cuál es el resultado real del tripartismo? A partir del año 2009, hemos logrado firmar tres acuerdos salariales multianuales para el sector zona franca, que han logrado, por un lado, revertir la pérdida de empleo que tuvo el sector en 2007 y 2008, producto de incrementos salariales sin consenso, y por el otro lado, no sólo recuperar el empleo perdido, sino incrementar la generación de empleo formal en el sector. En el mismo año 2009, el sector empresarial formal, ante un problema de flujo del seguro social, asumió a partir de esa fecha, de manera unilateral, sin costo para los trabajadores, un aporte de un punto porcentual en la cuota patronal, para asegurar así que se mantuviera a flote el INSS y los beneficios de nuestros trabajadores. Producto de la negociación tripartita, se negoció en la ley de concertación tributaria que se aumentara el techo exento del impuesto sobre la renta para los trabajadores de 75.000 a 100.000 córdobas, lo que se tradujo en un beneficio de aproximadamente 10 millones de dólares en no pago de impuestos de los trabajadores, aumentando así su poder adquisitivo a partir del 2013. En la misma negociación tripartita de la ley de concertación tributaria, se logró negociar un aumento en el techo de exención del IR para los trabajadores a partir del 2014 sobre la presentación de sus gastos médicos y de educación. La reducción de estos recursos fiscales es compensada por el sector empresarial en la misma ley de concertación tributaria. Esta misma semana pasada, se ha dado a conocer el plan porvenir de la empresa Cargill, que se origina en otra de las negociaciones efectuadas en la ley, que promueve la creación de fondos de ahorros que permiten deducir del pago del impuesto sobre la renta los aportes de los trabajadores y además que las prestaciones pagadas por estos fondos estén exentas, asegurando a los trabajadores de estas empresas tener mayores niveles de retiro al momento de su jubilación. Al igual que sucedió en el 2009, una vez más, el sector empresarial formal ha rescatado al INSS como resultado de la nueva reforma en vigencia a partir de enero del 2014 en donde somos las empresas formales las que aportaremos al flujo del INSS con incrementos de la cuota patronal durante el periodo 2014-2017 sin que se aumente el aporte de los trabajadores. En el mismo ámbito salarial, entre septiembre del 2007 y febrero del 2014, el incremento del salario mínimo promedio fue de 135% mientras que el incremento del costo de la canasta básica fue de 57%. A lo que hay que agregar, los múltiples programas de responsabilidad social empresarial que las empresas formales han desarrollado para beneficiar a nuestros trabajadores tales como programas de comisariatos, de vivienda, de transporte, de educación, de salud, de apoyo a las comunidades que no son cuantificados pero tienen un efecto directo sobre el bienestar de los trabajadores y sus familias. A esos discursos trasnochados, a esas acusaciones que algunos utilizan para mantener su clientelismo político y sindical, nuestra respuesta seguirá siendo no la demagogia sino el diálogo tripartito con resultados para las empresas y nuestros trabajadores. Este ha sido el editorial de la semana Fortaleciendo al empresariado Hacemos Grande a Nicaragua. Nicaragua Empresaria Ya regresamos Fortaleciendo al empresariado Hacemos Grande a Nicaragua.